Porque sí, mi nena. Porque sí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Señora, disculpe que la desculpe. Sí, llegó una señorita, déjame esto, no sé qué será. Ay, lo que hicimos un examen, gracias, no te puedo necesitar. Va. Bueno, ingresarte con esto y lo voy a ver. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ay, Dios mío, cuando mi marido vaya a ver esto, ¿quién me va a decir? Lamentablemente se va a decepcionar de mí. ¿Qué voy a hacer? No, ya no sé qué hacer, mi marido, ¿qué me va a decir ahora? ¿Qué voy a hacer para sacar a mi hija adelante? Y ese hombre solo se aprovechó de mí. Pero, ¿sabes qué voy a hacer con esa niña? Tengo que buscar la manera como deshacerme de ella. ¿Qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le pasa a la señora? No sé qué es lo que está llorando. 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 Es que me está pasando muchas cosas en la vida. Me lamentablemente que no puedo tener a mi bebé. Sí. Me fui a hacer unos exámenes para ver si podía tener un bebé, pues. Y me dijeron que no. Entonces, ahorita mi marido me va a dejar. Como no puedo tener un hijo, pues. Entonces me dijo que me iba a dejar, que no sé qué. Y ahorita no ha regresado del trabajo. Hasta que regrese tengo que mostrarle los resultados que me fueron a dejar en la mañana. Ay, señora, cuánto me siento, señora. Sí. Mire, pues. Yo, de verdad, yo estoy buscando trabajo para... Como yo tengo una niña de edad, tengo una niña ahí. La verdad, el hombre solo se aprovechó de mí. Y yo no hago cómo hacer con esa niña. No puedo sacar adelante. Ya que usted no puede tener hijo, entonces yo ni siquiera se la vendo. La verdad, el hombre solo tiene ganas de cuidar a un bebé. Tengo el deseo de tener una niña. No importa si sea adoptada, pero yo lo quiero también. Sí, porque yo puedo salir en la calle a buscar trabajo, pero no lo encuentro. La niña quiere su leche, su diario. Y yo no puedo sacarlo adelante porque ese hombre ni se hizo cargo para nada. Y el niño no hay que hacer. No puede tener ese niño, pues yo lo puedo cuidar y todo eso. No puedo decir que se de verdad, no sé si le lo regala o me lo vende, ya que está en acceso de dinero. Y yo, ¿para qué? No tiene dinero si no tengo algo que yo quiero, ¿me entiendes? vaya entonces entonces como lo vamos a hacer eso lo vengo a dejar yo vivo en esta dirección vaya entonces ay señora no tenga pena más a mi porque yo la verdad esa niña yo no lo aguanto como chile como chile no tengo que darle nada yo ya me voy a ir ay ya señora me salvó la vida como me cuesta me cuesta mucho y ahorita ni tengo me cuento pues mira mi niña pues desde aquí no tengo ni para tu leche que haré que vos eches ya ya caché la la solución que voy a hacer contigo mi niña porque te tengo aquí conmigo no no encuentro para tu leche y ese maldito ese maldito hombre solo abusó de mí ay dios solo te dejó conmigo y ni siquiera hizo cargo y yo no puedo sacarte adelante pues hoy me toca que que hacer lo que tengo que hacer porque yo no puedo el día que vas a crecer necesitas tu estudio y tú y tú pues sí no 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 todo Gracias. 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 mucho, cuando vas a crecer te voy a dar tus estudios, porque yo me di cuenta que tu mamá bueno, tu mamá no te quiere, o será porque tu papá está embarazada y luego te tuvo aquí y cuando se fue, tal vez es que no te quiere, verdad, porque yo te voy a querer demasiado, te voy a quitar, te voy a dar mucho, te voy a vestir bien, y vas a ver que vas a llevar una buena vida que te voy a vestir, que es muy lloroso, que es muy lloroso, que es muy lloroso